Y llevo la cumbia de San Juan, pero con corona, el rey Para todos los bailadores y para todos los mileros, corona y el rey Otero Miosi, a otro nivel musical Necesita Por ahí viene bailando mi guapal, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patroncita, mi locna, mi locna Princesita Aquí llegamos, reyes Por ahí viene bailando mi guapal, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guapal, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patroncita, mi locna, mi locna A la fiesta de mi patroncita, mi locna, mi locna Baila, baila bonita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila bonita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Visitando, bailando por aquí, por allá Visitando, bailando por aquí, por allá Baila, baila bonita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila bonita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Visitando, bailando por aquí, por allá Visitando, bailando por aquí, por allá No, pero no sé No, pero no sé Aprovecha que de esta NOI